Gato 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 Perro 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 Vaca 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 Zorro 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 Rana 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 Caballo 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 León 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 Ratón 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 Cerdo 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 Conejo 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 Gato Gato Perro Perro Vaca Vaca Zorro Zorro Rana Rana Caballo Caballo León León Ratón Ratón Cerdo Cerdo Conejo 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 Tigre 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 Salón Salón de clases Salón de clases Salón de clases Salón de clases Libro 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 reloj 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 escritorio 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 puerta 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 piso 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 flor 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 amigo 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 lección 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 tigre tigre salón de clases salón de clases libro libro reloj 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 escritorio escritorio puerta 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 piso piso aringo dio flor 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 amigo amigo lección lección Tiza Estudiante 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 Silla 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 Mano 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 Dedo 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 Brazo 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 Pierna 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 Pier 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 Pierna Cora 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 Ojo 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 tiza tiza estudiante estudiante silla mano dedo brazo brazo pierna pierna pie pie cara cara ojo 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 nariz 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 oreja 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 boca 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 cuello 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 Comida Carne de vaca Carne de vaca Carne de vaca Carne de vaca Jumpan 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 Caramelo 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 Pollo 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 Huevo 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 Oreja Boca Boca Cuello Cuello Comida 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 Carne de vaca Carne de vaca Carne de vaca Jumpan 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 pez patata patata arroz azúcar 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 agua 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 leche leche ven 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 ver 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 escucha 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 pez 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 patata 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 arroz 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 azúcar 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 agua 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 leche leche ch 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 decir 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 contar 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 estar 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 empezar 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 comienzo 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 llamada 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 hacer 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 ayuda 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 saber 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 hervir 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 decir decir contar 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 estar 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 empezar no 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 comienzo comienzo llamada 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 no 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 ser ayuda 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 saber 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 hervir hervir freír 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 querer 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 TENER 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 COMPRAR 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 CAMINAR 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 CORRER 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 SALTAR 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 DANZA 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 JUGAR 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 CAPTURA 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 FREIR FREIR QUERER 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 TENER 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 COMPRAR 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 Caminar. Caminar. Correr. Correr. Saltar. Saltar. Danza. Danza. Jugar. Jugar. Captura. Captura. Canta. 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 Navar. 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 Cortar. 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 Dibujar. 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 Llorar. 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 Me gusta. Me gusta. Gracias. Gracias. Reunirse. 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 Lavar. 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 Vestir. 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 Canta. Canta. Nadar. Nadar. Cortar. Dibujar. Dibujar. Llorar. Llorar. Me gusta. Me gusta. Gracias. Gracias. Reunirse. 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 Vestir. Volar. 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 Espere. 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 Detener. 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 Morir. 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 Corbata. 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 Vivir. 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 Después. 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 Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Por. 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 Abajo. 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 Volar. Volar. Espere. Espere. Detener. 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 Morir. Morir. Corbata. 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 Vivir. Vivir. Después. 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 Otra vez. Otra vez. Por. 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 Abajo. Abajo. Temprano. 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 ahora muy 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 cuándo 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 dónde 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 a a a a a feliz 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 alegre 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 agradable 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 frío 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 temprano 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 ahora 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 muy muy fui fui cuándo 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 dónde ¿Dónde? A A Feliz Feliz Alegre Alegre Agradable Agradable Frío Frío Caliente 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 Calentar 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 Dulce 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 Pequeña 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 Limpiar 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 Sucio 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 Seco 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 Mojado 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 Rápido 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 Lento 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 Caliente Caliente Calentar 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 Dulce Dulce Pequeña Pequeña Limpiar 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 Sucio Sucio seco seco mojado mojado rápido rápido lento lento bueno 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 malo 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 fácil 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 alto 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 bajo 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 largo 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 corto 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 antiguo 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 joven 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 pobre 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 bueno bueno malo malo fácil fácil alto alto bajo bajo largo largo corto 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 antiguo 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 joven 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 pobre pobre rico 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 co rojo 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 Amarillo 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 Negro 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 Azul 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 Delfín 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 Elefante 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 Cabra 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 Pato, rico, rico, verde, verde, rojo, rojo, amarillo. Amarillo, negro, azul, azul, delfín, delfín. Elefante, elefante. Cabra, cabra. Pato. Pato. Serpiente. 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 Pecho. 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 Hombro. 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 Dedo del pie. Diente. 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 Estómago. 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 Rodilla. 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 Atrás. 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 Codo. 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 Trabajo. 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 Serpiente. Serpiente. Pecho. 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 Hombro. Hombro. Dedo del pie. Dedo del pie. Diente. Diente. Estómago. 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 Trabajo. Rodilla. Rodilla. Atrás. Atrás. Codo. 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 Trabajo. Trabajo Enfermera 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 Dentista 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 Profesor 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 Bombero 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 Familia 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 Padre 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 Madre 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 Abuelo 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 Abuela 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 Hija 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 Enfermera Enfermera Dentista Dentista Profesor Bombero 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 Familia Familia Padre 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 Madre 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 Abuelo 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 Tía. Tío. 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 Sobrino. 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 Sobrina. 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 Bolso. 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 Lápiz. 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 Regla. 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 Borrador. 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 Cuaderno. 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 Tijeras. 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 Tía. Tía. Tío. Tío. Sobrino. Sobrino. Sobrina. Sobrina. Bolso. Bolso. Lápiz. Lápiz. Regla. Regla. Borrador. Borrador. Cuaderno. Cuaderno. Tijeras. Tijeras. Pegamento. 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 Desayuno. 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 Almuerzo. 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 Cena. 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 Cocina. 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 Cerdo. 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 Pimienta. 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 Vegetal. 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 Sandwich. 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 Cuchillo. 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 Pegamento. Pegamento. Desayuno. Desayuno. Almuerzo. 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 Cena. Cena. Cocina. Cocina. Cerdo. 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 Cuchillo Cuchillo Plato 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 Ropa 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 Gorra 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 Sombrero 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 Botas Chaqueta 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 Pantalones 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 Falda falda camisa bicicleta plato ropa gorra sombrero sombrero botas botas chaqueta pantalones falda camisa camisa bicicleta bicicleta fútbol fútbol béisbol 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 Llegar Llegar Terminar 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 Punto 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 Enseñar 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 Aprender 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 Fútbol Fútbol Béisbol Béisbol Voleibol Voleibol Tenis Tenis Estudiar 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 Llegar 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 Punto Punto Enseñar 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 Pedir Pedir Responder 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 Escribir 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 Pensar 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 Entender 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 Alabanza 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 Descanso 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 Tratar Utilizar 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 Pedir Pedir Responder Responder Leer Leer Escribir 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 Pensar Pensar Entender Entender Alabanza Alabanza Descanso Descanso Tratar 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 Utilizar 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 Anillo 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 Cocinar 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 Picar 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 Llenar 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 Beber 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 Comer 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 Necesitar 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 Cambio 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 Dar 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 Pedir Prestado Pedir Prestado Pedir Prestado Pedir Prestado Anillo Anillo Cocinar Cocinar Picar Picar Llenar Llenar Beber Beber Comer Comer Necesitar Necesitar Cambio Cambio Dar Dar Pedir prestado Pedir prestado Vender 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 Disfrutar 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 Pintar 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 Invitación 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 encontrar jalar jalar empujar 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 tomar 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 giro 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 seguir 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 vender vender disfrutar pintar 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 invitación invitación encontrar 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 jalar 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 empujar 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 tomar tomar giro giro segu 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 seguir gritar 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 empujar audit sensación 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 excusa 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 esperanza 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 preocupación 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 amor 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 odio 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 sonreír 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 risa 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 3 los sonreír 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 Sensación Excusa Excusa Esperanza Esperanza Preocupación Preocupación Amor Amor Odio Odio Sonreír Risa Risa Dormir Dormir Sueño 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 Comprobar 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 Cepillo 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 visitar matar 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 mantener 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 recoger 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 poner 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 pasar 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 Espectáculo 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 Sueño Sueño Comprobar Comprobar Cepillo Cepillo Visitar Visitar Matar Mantener Mantener Recoger 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 Poner 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 Pasar Pasar Espectáculo 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 Llevar 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 Movimiento 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 permanecer sostener otoño 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 Conjunto Conjunto Llevar Llevar Enviar Enviar Movimiento Permanecer Permanecer Sostener Sostener Otoño Otoño Soplo Soplo Crecer Crecer Marrón Marrón Gris 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 Púrpura 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 Enojado Enojado Triste 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 Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Clima 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 Ventoso 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 Nublado 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 Agrio 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 Salado 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 Gris Gris Púrpura Púrpura Enojado 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 Triste Triste Lo siento Lo siento Lo siento Clima 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 Ventoso 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 Nublado 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 Agrio 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 Salado Salado Amargo 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 Solo 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 Hermoso 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 Bonita 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 Feo 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 Hambriento 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 Completo 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 Costoso 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 Barato 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 Presente Presente Amargo 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 Solo 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 Hermoso 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 Bonita 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 Feo 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 Ambriento 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 Amargo Amargo Genial 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 Correcto 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 Redondo 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 Enfermo 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 Enfermos 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 Solo 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 Seguro 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 Sediento 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 Seguro Cerito Seguro 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 Enfermo Delgado. 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 Genial. Genial. Correcto. Correcto. Redondo. Redondo. Enfermo. Enfermo. Enfermos. Enfermos. Solo. Solo. Seguro. Seguro. Sediento. Sediento. Grueso. Grueso. Delgado. 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 Débiles. 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 Fuerte. 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 Ambos. 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 A través de. A través de. A través de. A través de. Alrededor. 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 Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Detrás. 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 Tal vez. Tal vez. Tal vez. Tal vez. Nunca. 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 Bastante. 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 Débiles. 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 Fuerte. Fuerte. Ambos. Ambos. A través de. A través de. Alrededor. Alrededor. Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Detrás. Tal vez. Tal vez. Nunca. 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 Bastante. 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 Bastante.